Llega Osmosis, la noche de disfraces. Siempre con el mejor ambiente, habrá premio para los mejores tres disfraces y muchas sorpresas más. Sin faltar, la mejor música con los DJ residentes, DJ Gansito y DJ Swim. Noche de disfraces en Osmosis Disco, sábado 2 de noviembre. A partir de las 7 de la noche, no te lo puedes perder. Si llega disfrazado tú y un acompañante, no pagan el ingreso. Con el patrocinio de Multiservicios Pro Arca, River Explorer, Gallo y Canal 3 Multivisión.